Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en donde estoy parado Si estoy en la orilla, si estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé, que al buen entender por pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en donde estoy parado Si tienes a otro, o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor a toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva salvo La ilusión Y así suena semblante Sé, que al buen entender por pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en donde estoy parado Si tienes a otro, o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor a toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Y que no se vuelva salvo la ilusión Y que no se vuelva salvo la ilusión